Caballero, ¿cuál es su nombre? Juan Carlos Abreu Juan Carlos, explíquenos, ¿qué pasó con su hija? Mi hija, el otro domingo pasado, hace ocho días, fue secuestrada y abusada sexualmente Y estoy viendo que lo que está sucediendo no nos está favoreciendo acá en el Tribunal de Violencia de Género Por lo cual yo hago un llamado al sistema de justicia a trabajar como hay que trabajar A investigar y a ir al fondo de lo sucedido Porque veo que no se está haciendo, no estoy teniendo fe en lo que se está haciendo Hoy esa gente ha intentado cambiar la situación, lo que ha sucedido En perjuicio nuestro de mi familia, tratando de dañar la honra de mi familia La comunidad de Las Guasumas que me conoce, todos me conocen Me han apoyado 100%, lo cual me ha dado ánimo para yo continuar De no favorecerme la decisión que se tome aquí Que estoy dispuesto a acudir a otras instancias Pero no voy a descansar hasta que se haga justicia ¿Usted no puede explicar cómo sucedió? Sí, esto, no sé cómo llamarlo Mi hija estaba en el play de Las Guasumas, a 600 metros de mi casa En horas de la tarde Frente al play vive una tía mía, vive una prima mía Y mi hija siempre va los domingos al play Con una amiga de ella La amiga no pudo ir, estaba un poco mal de salud Estaba lloviendo Y mi hija se paró en la caseta donde están los motoconchos Y ellos le ofrecieron una bola, encaminarla hasta mi casa Mi casa está a 600 metros del play Entonces, no creo que fuera un favor de que le hicieron Que en vez de llevarla a mi casa Que estoy vivo en la misma autopista Siguieran de largo por mi casa Y la llevaran a un fuchó a 7 kilómetros de donde yo vivo A 7 kilómetros a la ciudad de un fuchó Y mi hija que tiene tratamiento psicológico y psiquiátrico Toma medicina Toma medicina Y me le dieron bebida alcohólica Que le hubiera podido producir algún tipo de reacción De ahí La llevaron a un motel Y mi hija confiesa que Ambos abusaron de ella ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Son dos personas? Son dos ¿Sabe los nombres? Sí ¿Cuáles son los nombres de ellos? Uno se llama José Rafael Y el otro se llama Adán Ulloa ¿Adán Ulloa y José Rafael sabían que ella estaba bajo tratamiento? Ellos lo saben Porque incluso ellos frecuentaban el liceo donde mi hija estaba Mi hija tuvo que dejar la escuela Mi hija dejó la escuela por problemas de salud ¡Suscríbete al canal!